Es una trampa, hay que destruir a Rusia. Noticias de último minuto, Vladimir Putin quiere negociar, pero solamente para rearmar su ejército contra Ucrania. Pero ni Ucrania ni Londres, ni tampoco los aliados caen en la trampa. Londres alertó de que el presidente ruso Vladimir Putin no ha estado actuando de buena fe. Vladimir Putin advirtió que puede usar su hipotética negociación sobre la paz con Ucrania para ganar tiempo y rearmar a sus tropas para que la siguiente fase de la agresión rusa sea más efectiva. Sabemos que la actual no funcionó. Vladimir Putin quisiera iniciar desde cero todo lo que ha sucedido. Para eso tendría que hacer una larga pausa para poder estudiar bien sus fuerzas armadas, sus tropas y prepararse con mayor armamento, mayores tropas del ejército, mejores preparadas, poder reclutar mejores miembros para estas tropas. Pero eso es casi como querer recoger la leche derramada. Putin todavía no se quiere resignar a que ya esta guerra la perdió. Pero él debe rendirse en todo caso y planificar algo dentro de dos o tres o cuatro años. Pero ahora mismo no va a poder lograr esa pausa. Putin aceptó negociar supuestamente el fin de la guerra con Joe Biden luego que dijeron que no. Pero dice que no se irá de Ucrania. Así que es una falsa paz que nadie necesita. Así lo dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. ¿Qué está haciendo Putin ahora? Aunque a veces dice que está listo para la diplomacia, sigue atacando la infraestructura civil en Ucrania. Así lo dijo Antony Blinken. El problema es que él está haciendo lo contrario. Ahora está incitando a escalar la situación. Según el secretario de Estado Blinken, nadie necesita una falsa paz con Rusia. Se necesita paz, pero debe ser real y justa. Por eso es que algunos analistas expertos piensan y algunos estrategas de que ya no se puede hacer una negociación con el mismo Putin. Por eso es que básicamente Zelensky ha dicho que haría algún tipo de arreglo con Rusia, pero si no está Putin. Porque de lo contrario no tendría ninguna razón de ser. Así que por ahora no han visto nada bien, sino que lo que están viendo aquí es solamente una especie de truco que ya lo ha hecho en otras ocasiones Vladimir Putin. Por eso es que esto es una trampa. Lo que se requiere ahora es entonces atacar con más fuerza a Rusia. Primero, este asunto debe ser justo. Si Putin sigue enviando misiles cuando quiere una paz supuestamente o una negociación y sigue mandando misiles, y de hecho se han visto como 50 misiles de crucero que estarían listas en el Mar Negro para disparar contra Kiev y otras ciudades ucranianas, entonces él no está de acuerdo con los principios de la Carta de la ONU. Recordemos que él sigue peleando porque cree que estas ciudades ucranianas anexadas ilegalmente son de él, porque no tiene sentido concluir una paz falsa en donde él se va a echar atrás muy rápidamente y Rusia va a volver a entrar a la guerra. Así lo dijo Antony Blisky. Vladimir Putin se puso en disposición para negociar el fin de la guerra de Ucrania tras una propuesta del presidente Joe Biden para convencerlo de que ponga fin al conflicto. El representante, por tanto, ya ha dejado claro que no saldrá del territorio ucraniano. Y la declaración fue dada hace unas 24 horas atrás, luego de muchas maneras en que se había estado contradiciendo el propio Dmitry Peskov, un vocero de Rusia, y esta información ha ido cambiando a cada rato. Así que están preparados para hablar con Putin, pero solamente si este líder ruso demuestra que tiene interés en poner fin a su guerra con Ucrania. Y para que muestre interés debe salir de Ucrania. Y eso es lo que parece que no quiere hacer. Mientras tanto, han dicho que Putin siempre ha estado y permanece abierto de las negociaciones para asegurar sus intereses. Pero por supuesto es que Putin utiliza esta negociación como una trampa para rearmar su ejército. Y parece que no han caído ni Ucrania ni Londres en esta trampa. Estados Unidos manifestó por primera vez en público que pueden negociar con Putin. Putin, sin embargo, dijo que no iban a negociar con Estados Unidos. Luego cambiaron de opinión. Dijeron que sí iban a negociar con Estados Unidos y con Joe Biden. Luego dijeron que los que en realidad tienen la última palabra es Zelensky. Pero es que Putin no está amenazado solamente por Ucrania. Putin está amenazado por la OTAN y los Estados Unidos también. Porque ellos son aliados de Ucrania en este momento. El gobierno de Estados Unidos ha enviado casi 20 mil millones de dólares en ayuda militar directa sin contar la asistencia humanitaria y la asistencia ahora que están mandando 40 millones de dólares para la infraestructura eléctrica. Es decir, hay una especie de apoyo sin límites para Ucrania y Putin solamente le toma y le toca tratar de negociar. Pero como Putin no quiere quedar en la historia como el gran perdedor en esta guerra que no debió haber iniciado siquiera, entonces él ha estado tratando de ver de todas formas si logra algún tipo de acuerdo que sería que le acepten las conquistas que tiene hasta ahora, algo que ya se lo ha negado hasta China, y por supuesto que no le vayan a tomar Crimea, algo que Zelensky le prometió a su pueblo porque van a sacar a todos los rusos hasta del último centímetro de territorio ucraniano. Putin debió haberlo pensado antes, pero el Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo en su actualización diaria de inteligencia que Ucrania, lo que se ha revelado ahora mismo, que Rusia tiene una escasez de municiones, tienen problemas logísticos y los rusos están limitando el potencial de Rusia para reiniciar operaciones terrestres ofensivas a gran escala en Ucrania. Esta escasez de municiones de Rusia, exacerbada por los desafíos logísticos, es probablemente uno de los principales factores que actualmente limitan el potencial de Rusia para poder reiniciar algún tipo de operación ofensiva efectiva a gran escala. Así lo dijo el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Y no solamente es eso, sino que Ucrania cada vez está más armada, cada vez tiene más fuerzas de defensas aéreas, así como se ha hablado ya de, por supuesto, de aviones MiG, aviones F-16. También estamos hablando de lo que serían estos sistemas Patriot y muchas otras cosas que están enviando para fortalecer a Ucrania. Todo esto va en contra de las posibilidades de Vladimir Putin. Las tropas rusas continúan perdiendo gran parte de su esfuerzo militar, perdiendo la potencia de fuego y también están perdiendo en algunas ciudades. Se han podido retomar algunas, pero han sido de manera momentánea. Por ejemplo, ahora mismo han tratado de retomar algunas regiones en el Donetsk, pero vemos que nuevamente Ucrania triunfa en Bakhmut y lo ha dicho la inteligencia británica. Creen que el plan ruso probablemente implica abandonar, hacer una negociación y decir que van a abandonar, mientras que en realidad lo que hacen es que acordonan la ciudad y luego tratan de realizar ofensivas tácticas hacia el norte y el sur para tratar de ganar otra ventaja. Pero en este momento Ucrania está en el mejor momento de poder y de mayor ventaja para negociar lo que quiera contra Vladimir Putin. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!